La revelación pública de miles de documentos relacionados con casos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes en Chicago se acabó el secreto. También parece terminar un largo proceso legal iniciado por las víctimas para que se revelara la identidad de los pedófilos y se dieran a conocer los intentos de la arquidiócesis de Chicago por mantener ocultos sus nombres y sus crímenes como ha ocurrido en muchas otras parroquias. Bueno, como nos cuenta Viviana Ávila, los documentos revelan que en muchas oportunidades los curas pedófilos fueron transferidos a otras parroquias, a casas de retiro o a estudiar en el exterior. En medio de abrazos y lágrimas, hoy finalmente los abogados de las víctimas hicieron públicas las 6.000 páginas con los nombres de 30 sacerdotes pedófilos adscritos a la arquidiócesis de la ciudad. Allí se describe en detalle la manera en que abusaron de sus víctimas y cómo altos jerarcas encubrieron estos abusos. Ángel Santiago señaló al sacerdote que abusó de él cuando tenía 13 años de edad y cómo este acto cambió para siempre su vida. No podía hacer como los otros niños hacen a jugar y todo eso, yo tenía el miedo que el padre todavía está allá afuera operándome. Asegura que sus años de silencio se debieron a que no quería represalias contra su padre, quien trabajaba en la arquidiócesis. Yo pensaba que solamente era mi problema y yo no podía decirle a mi papá de miedo que podía no tener el trabajo. Los abogados de las víctimas dijeron estar consternados por la manera en que los tres últimos cardenales, incluido el actual obispo Francis George, manejaron estos casos, transfiriendo a sacerdotes a otras iglesias y ofreciéndoles tratamiento. Callaron para proteger a los sacerdotes, la reputación de la arquidiócesis y para no decepcionar a sus feligreses, dijo Jeff Anderson, abogado de las víctimas. De los 30 sacerdotes que aparecen en estos documentos, 14 han muerto, otros 14 ya no son sacerdotes y los otros dos restantes fueron retirados de funciones sacerdotales. A través de un comunicado, la arquidiócesis dijo, entendemos que la información incluida en estos documentos es triste, duele leerla, no corresponde a la iglesia que conocemos o que queremos ser. La arquidiócesis sinceramente se disculpa por el dolor de las víctimas y sus familiares como resultado de este abuso. Los abogados de las víctimas de abuso sexual a manos de sacerdotes católicos dicen que este es solamente el comienzo de una larga batalla para que la arquidiócesis de esta ciudad revele los nombres de otros sacerdotes abusadores y los entregue a la justicia. En Chicago, Illinois, Viviana Ávila, Univisión.